Siendo las 13.30 del 15 de enero de 2020, estamos en el acto de fallo de la licenciación pública EDO 009-0001-33-80-2019, relativo a reposición de señalamiento horizontal corredor y básica de la red cartera ferral libre de peaje en el estado de Basteriente. Por parte del centro de CERC de Aguas Caliente, nos juntamos el ingeniero Gregorio Bedén de CERC de Aguas Caliente, su servidor, don Pati Valenzuela, su director de URBES, el señor Eduardo Foxo Echanio, por la presidencia de CERC de Sanaciones Carteras, el señor Patricio Navarrete, Cagos y por la unidad de CERC de Aguas Caliente. Procederemos a la red cartera ferral libre de peaje. Bien, estamos hablando del fallo de la licenciación EDO 009-009-33-80-2019. Se determinó con base en los trabajos de desechamiento de proporciones previstas en el artículo 69 de la reclamación de la ley de audios públicos y servicios de la ley del conjunto, desechar a la proposición de los estudiantes que a continuación se indican, que son escaruzos, pese a desechar, debido a la suma de los puntos obtenidos en los grupos y sus grupos criticados en la propuesta técnica, el licitante no alcanzó el mínimo de 17.5 puntos solicitados. En el grupo relativo a la capacidad de recursos humanos de licitantes, sus grupos de experiencia, competencia y dominio de herramientas, ya que el personal clínico propuesto no cumple con la experiencia en la categoría solicitada en la posa de licitación. En el grupo relativo a la experiencia y especialidad del licitante, así como en el grupo de cumplimiento de los contratos, no acredita los puntos suficientes, ya que no acredita ver que toda obra de la misma naturaleza y la magnitud de las voluntades en el interior del mercado, por lo que la dependencia la desecha conjuntamente en el supuesto numeral día del inciso B, la base décimo cuarta de la proposición de la base de la licitación. Grupo Roca Constituciones S.A.C.B. Debido a la sumatoria de puntos obtenidos en los grupos y sus grupos calificados en la propuesta técnica, el licitante no alcanzó el mínimo de 37.5 puntos solicitados. En el grupo relativo a la capacidad de los recursos económicos, el licitante no cumple con los parámetros establecidos en la base quinta, numeral tres, incisos A, B y C de la convocatoria. En el grupo relativo a la experiencia y especialidad del licitante, así como en el grupo de cumplimiento de los contratos, no acredita los puntos suficientes, según se describen. En el grupo relativo a la experiencia y especialidad del licitante, no acredita haber ejecutado obra de la misma naturaleza en la virtud de las solicitadas sin el periodo indicado. Igual circunstancia ocurre en el sublúrro relativo al cumplimiento de los contratos, ya que no acredita contratos terminados en fin de forma en el periodo indicado. Sobre la dependencia de la desecho con un ejemplo de los puestos en el normal día de el CISOE de la base decimacuarta de la convocatoria que contiene la base de la CISOE. Ixtla, asesor de servicios S.A.S.B., debido a que la sumatoria de puntos obtenidos en los rubros y sublúrros calificados en la propuesta técnica, el licitante no alcanzó el mínimo de 37.5 puntos solicitados. En el grupo relativo a la capacidad de los recursos económicos del licitante, no cumple con los parámetros establecidos en la base quinta, número 3, incisos A, E y C de la convocatoria que contiene la base de licitación. En el grupo relativo a la experiencia y la especialidad del licitante, así como el grupo de cumplimiento de los contratos, no acredita los puntos suficientes según se lo inscriben. El licitante acredita haber explicado dos obras de la misma naturaleza y magnitud de las facultades y materiales indicadas, igual manera en el sublúrro de especialidad. En el sublúrro de cumplimiento de contratos, no acredita haber terminado en tiempo en forma de los contratos presentados, ya que no acredita, no lo acredita con el acta de tributo de los trabajos, acta de detención de derechos de educación. En el caso de la dependencia, la desecho y la desecho y la desecho, la desecho y la desecho y la desecho. En relación de los visitantes cuya proposición ha resultado en los eventos, las proposiciones de los visitantes que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales, técnicos, así como económicos, y haber alcanzado su costa técnica en juego y aplicación a puntos porcentuales en la misma, son las siguientes. En relación de los visitantes cuya proposición ha resultado en los visitantes cuya proposición ha resultado en los visitantes. En relación de los visitantes con los visitantes cuya proposición ha resultado en los visitantes cuya proposición ha resultado en los visitantes. fue la presentada por comercializadoras de infraestructura vial SASB con un monto de 5.234.445 pesos 16 centavos por medio de un millón. El presente FIRE surge efecto para la empresa comercializadora de infraestructura vial SASB de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato prospectivo y sus anexos a las 12 horas del día 28 de enero de 2020 en la oficina del Departamento de Contratos y Estimación. El presente FIRE de esta licitación fue elaborado por la Dirección General del Centro Arquitecto de los Calientes el 14 de enero de 2020. Se informa al visitante que el presente se turma copia a la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento. firma los servidores propietarios para la relación, elaboración y aprobación del presente FIRE. Gracias. Y seguimos a la lectura de la actitud. Que se formula de conformidad con establecido en el artículo 39 y 39 de la Ley de Ondas Públicas y Servicios Relacionados a los Calientes correspondiente a la convocatoria de la licitación que leó 009-000-973-80-2019. Preside el acto el director de la Secretaría de Comunicación y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Revolución Pública. En este acto se hace constar que el mismo inició con la lectura del FIRE correspondiente a la primera actitud. En este acto se hace constar que la licitación que leó 009-000-973-80-2019 es la empresa comercializadora de infraestructura diaria S.A.S.B. de notificación informa y todavía se compromete y obliga a presentar el acto de la asociación con el que concorre que realizó la solicitud opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales entre el SAT e IMSS, así como firmar el contrato respectivo a las 12 horas del día 20 de enero de 2020. Conforme a la respuesta en la base de sin acepto, a la primera base de la convocatoria de la licitación pública, se comunica a los participantes que la proposición de su charla de la licitación podrán ser revueltos a los licitantes que participen. Gracias. 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 Gracias.